Festejando sus bodas de oro, el sindicato horario primero de mayo de la central Zagermán, invita a todas las comunidades aledañas a su gran fiesta bailable. Desde horas de la mañana con campeonatos deportivo, 12 del mediodía, contaremos con nuestro acto central en homenaje a los 50 años, con presencia de autoridades municipales e invitados especiales. Dos de la tarde, final del campeonato de fútbol, intersindicatos. Tres de la tarde, juegos populares tradicionales. Cinco de la tarde, chancho en Cebao. Todo con la animación del mejor grupo musical, Los CIMER Internacional. Los CIMER Este miércoles primero de mayo, festejando sus bodas de oro, en el sindicato agrario primero de mayo de la central Zagermán. No falten, los esperamos. Esta noche, los CIMER.